Aquí le adelante. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con pobladores de Nochislan, Oaxaca. Alrededor de las 3 de la tarde, una comisión de ese municipio entró al Salón Juárez, fue en Bucareli, terminó a las 9 de la noche, como nos decía Roberto Campa, el subsecretario de Gobernación, y dijo que hay voluntad y disposición para atender y resolver este caso de manera total. Dio una conferencia de prensa allá en la noche, esta mañana hablamos con él. Pero para conocer este otro punto de vista de lo que ocurrió en esta reunión, yo tengo en la línea a Juan Jiménez Santiago, el es integrante de la comisión de Nochislan. Señor Santiago, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, señor, ¿cómo estuvo? ¿Usted estuvo en esta reunión desde que empezó y hasta que terminó? Claro que sí, señorita. Estuvo presente al secretario de Gobernación, en donde se manifestó la agresión que tuvieron los caídos, fueron accedidos con balazos de alta calidad que usa el ejército, entonces él donde se niega que no fue él quien dio la orden, sino que el gobernador solicitó al apoyo de los federales. Entonces, él no reconoce eso, pero se va a hacer la iniciación hasta detalle a quien revisó eso más tarde. Entonces, ese compromiso se estableció con él, o sea, se estableció una línea de iniciación para caer los sectores intelectuales que se masticarían. Y de la misma manera se hicieron compromisos de que se diera para la reparación integral los daños que causaron para los caídos y para los heridos también. Yo sé que nunca, no van a estar satisfechos por lo pronto hasta que no se sepa realmente qué pasó y cómo es que murió, murieron pues estas personas. Entiendo que uno de ellos es su hijo, señor Santiago. Así que mi hijo tuvo cuatro intactos de bala cuando murieron, entonces, es la semana breve. Por eso exijo justicia que se haga, porque no es la forma que se debe hacer. Ellos están defendiendo la educación pública para sus hijos, pero ellos te dan apoyo, entonces, de esa manera fueron acribillando, entonces, es la injusticia que yo exijo que se castiga, exijo cárcel para eso, que acribieron a mí. Dígame una cosa, entonces, por lo pronto, con la reunión de ayer hubo satisfacción de cómo empiezan a resolverse las cosas? Bueno, que eran tareas. Eran tareas que hay que realizar, pero necesito consultar con los familiares de los heridos y los heridos, porque ellos prometen una comisión que se venga a investigar aquí, entonces la gente está muy intimidada, entonces necesito hoy a las ocho que tenga la reunión con ellos, entonces basta los resultados que obtengo, si se viene la, si se viene el derecho a los hermanos de la gobernación, o se da todos los datos y se lleva los datos hasta la mesa de negocio. Ya. ¿Usted, personalmente, qué piensa? ¿Estaría de acuerdo en que se fuera el subsecretario para allá? Bueno, yo de mi parte, pues ya no es justo, porque ya a esas alturas, pues ya no encuentro las evidencias, porque ya todas las evidencias que se usaron en el Real Derecho, ya todo fue borrado, todo tuvo una lluvia y tuvo muchas manos, entonces lo que yo voy a corroborar es con la declaración que dice con la Convención Nacional de Derechos Humanos, ahí está plasmado todo lo que ya se dijo y lo que se mostuvo el testimonio, entonces sobre eso tenemos que buscar para que ellos hagan bien la investigación y no se distorsiona, porque muchas veces lo hacen que no se guste máximo con el fiscal que tiene aquí en Oaxaca, que no conocemos que ese hombre no hace bien las cosas, porque en el 2006, el subacente, en donde no dio nada de veredictos, sino que dio veredictos, que era todo al favor del gobierno, entonces es lo que me gusta repitar eso. ¿Pero usted estaría de acuerdo en que fuera una comisión para allá? Bueno, yo de mi parte, no puedo decidir solo, sino que como estoy representando a conjunto, entonces necesito conjuntar ideas para que yo también pueda emitir mi edificio. Ya, ya. Ahora, dígame una cosa, ¿usted estuvo ahí en los hechos del 19 de junio en Nochistlán? Claro que sí, yo estuve presente allá, porque yo me adelanté para apoyar esa sesión que estaban haciendo, que estaban entrando a la comunidad, entonces yo estaba batallando con ellas, defendiendo a que se replegaran. Entonces, ya he llevado como más de una hora en eso, cuando ya se replegaron, ya se estallaron allá en el puente que conduce la carretera por la ciudad de Oaxaca, por la carretera federal. Pero en eso ya, este, nos ubicamos a un lugar para protegernos, en eso comenzaron, se soltaron las balaceras. Entonces yo, yo estaba ubicando en el lugar donde, donde es más, para en ese instante a media hora de eso, que me hablan por teléfono, que mi hijo había caído. Entonces, estaba herido, pero en eso me indignó, entonces me habló mi esposa, dice, ven, te puse a su hijo, y me he caído y me llevaron en funeral. Entonces en eso, me abicinó, pero mi hijo cayó, compré, todo en estar allá en lugar de proceso. ¿No estaba junto con usted su hijo? No, estaba yo a 10 metros, yo no lo localicé, estaba él con su primo. El primo es el que estaba junto con él, entonces, yo cuando cayó él, entonces, auxiliaron, pero con mucho miedo, más personas lo auxiliaron a la ventura, lo auxiliaron a la volancia. Entonces yo estaba en otro extremo. ¿Su hijo era conductor, chofer, no? Sí, él estaba, era conductor y tenía un cargo popular que era regidor de salud de la Comunidad de Santa María Pasto. Ya. Ahora, ¿y usted es maestro? Sí, yo soy maestro. ¿Activo? Activo. Ya. ¿Y están apoyando a los maestros de la coordinadora? Ah, él iba, o sea, él siempre desde el 2006 era más joven y, pues, estuvo conmigo una noche en el 2006, entonces allí se grabó con las ideologías de que hay que defenderse por esta causa, que siempre hay un gobierno plan que no beneficia nada a la población, pero de la misma manera, con esta llamada reforma. Entonces, es lo que sería que la educación debe ser racista y laica, porque con la intención de esta reforma es la privatización de la educación y evaluación a los maestros, que es una forma impunitiva en donde viene el testigo. Y más que nada, no es una reforma, que es una reforma administrativa. Es todo eso. Por eso es que los está apoyando. Exactamente, por eso las familias se realizaron y entraron en esta lucha para apoyarnos y también. ¿Ya había habido algún caso de violencia ahí en Ochistlán? ¿Perdón? ¿Se había registrado algún caso de violencia en Ochistlán? No, no ha habido nada, sino que fue la primera ocasión que se dio esto, el día 19 de junio. Ahora, cuando llegan a desbloquear, cuando la autoridad llega a desbloquear, ustedes acuerdan desbloquear, ¿no? No, no, no desbloqueamos nada, nada, sino que lo que pasó es que llegan, llegan a la elección, pero yo creo, entonces, para poder sacar los federales de allí, de ese lugar, nos aventaron con las lacrimógenas y todo para desplegar un tantito y logran, pues de esa forma abandonaron el lugar. O sea, desde que llegaron a desbloquear, ¿comenzaron a disparar, dice usted? No, se llegaron, no sé, iniciaron con las lacrimógenas y los, por la verdad, los trataron de desbloquear. Ya. Hasta ahí estaba bien, o sea, ya, pero ya vieron que estaban perdiendo porque ya no tenían gases, entonces los replegamos a un kilómetro más o menos, entonces llegaron a un lugar donde ellos se concentraron inicialmente, entonces ya se posicionaron en forma de valla, cuando ya la gente iba más acercándose hacia ellos, fue cuando ellos desembraron el temor, entonces comenzaron a soltar la balacera. O sea, lo que sí hicieron fue estar los llevando, los replegaron y los llevaron a otro lugar, digamos. Exactamente, así es. Y eran, ¿cuántos eran ustedes? Se habla de que había muchísima gente, porque además era día de tianguis, ¿no? Exactamente, pues, estaban dando como de, como más de 5 mil gente, ¿sí? Sí, había, porque era día de plaza y anunciaron, anunciaron para apoyar, entonces, muchos jóvenes y señoras bajaron a apoyar todo esto. Ya. A ver, entonces lo que ocurre es que cuando ellos llegan a desbloquear, usted dice que se les terminan los gases lacrimógenos y entonces es cuando ustedes los repliegan y los llevan a otro lugar. Exactamente. Y ahí llega, ¿ellos iban armados desde un principio o llega otro contingente? Este, tenían los contingentes armados ahí en el lugar donde se concentraron, entonces esos eran los tiradores en que soltaron las balas, pues. ¿Y usted podría asegurar que ninguno de ustedes iba armado? No, pues no llevábamos, porque lo único que llevábamos era palo y otros con piedra, nada más. Ya. O sea, nadie llevaba armas a balas. Ya. Aunque de 5 mil personas, pues, pudo haber grupos que sí llevaran armas, ¿no? Pues, la verdad, este, el lugar donde estuve, pues, no, no, nadie llevaba armas a balas. Ya. O sea, como puedo hablar, no sabemos nosotros, era la única defensa que teníamos. Ya. ¿Usted sabe, don Santiago, de algún grupo, de alguna guerrilla en Ochislán? No, no, no se sabe nada de ese grupo. Porque, al parecer, se está investigando una guerrilla que se llama Nusabil. ¿Conoce algo de esto? No, eso, no, no se ha escuchado aquí, ¿eh? No. Al tiempo que estoy aquí, ni en el desarrollo de este movimiento, no he escuchado esa guerrilla de Nusabil, ¿eh? ¿Usted de dónde es, don Santiago? Este, yo soy de un pueblo que se llama San Juan Peita, que corresponde al distrito de Cingeto. ¿Y hace cuánto tiempo está en Ochislán? Ya, hace, este, más de 28 años, pues, digo que en Ochislán. Ya, ¿y cuántos hijos tiene, además de, pues, el joven que falleció en esa noche? Eran cuatro. Esa mañana, perdón. Eran cuatro, que tenía yo dos y dos, pero ya con mi hijo que falleció me quedan tres. Y él deja tres niñas menores de edad, una de cuatro, una de siete y una de nueve años. Eh, usted tuvo oportunidad de hablar ayer en la reunión, ¿y qué le dijo el secretario de Gobernación? No, yo lo que le digo es que es lástima de que con esa categoría que tiene, y no logró analizar y pensar de haber dado la orden de mandar a los convermerías que se graben a matar a los habitantes de la comunidad de la región mixteca, y que también ellos son un ser humano. Entonces, él no sintió los dos. ¿Qué le parecería si a él le hicieran a su hijo así, no sintiera eso? Entonces, él, pues, dijo que, pues, él no mandó la orden, que el gobernador mandó, no solicitarle apoyo, y eso no es bueno, entonces, ustedes, como jefe máximo, tuvieron que tener, este, hacer cómplices de esa oportunidad, pues, yo, el presidente tuvo que dar la orden, entonces, esa es la, lo que, la indignación que ya tenga, entonces, todo eso lo reclamé al secretario de Gobernación. Ya, pero sí se mostró sensible a lo que usted le estaba, le estaba diciendo, y se comprometió a resolverlo, ¿no? Pues sí, ya, le causó enojo y todo, pero, por tanto, nosotros tampoco no, no tuvimos el temor, porque es el momento también de desahogar ese coraje que tenemos. Pues sí, ¿qué es lo que le causó enojo al secretario? De lo que, la, la culpabilidad que le estaba haciendo, pues, y hubo varios de mis compañeros que le dijeron otras cosas más pesadas, entonces, eso fue que le causó enojo, pero ya después... ¿Qué le dijeron, don, don Santiago? Bueno, lo que le dijo a otro, a mis compañeros que, o tenían el cuadro de Benito Juárez allá, en San Juan Juárez, lo lástima de tener este imagen, y con sus hechos, reaccionan a la nación, porque siempre están viendo a beneficios personales, vendiéndola al petróleo, privatizándola, y están lo viendo para sus beneficios personales, y para la sociedad, y con días son más pobres. Entonces, todo eso que le dijo, entonces, él, donde fue, como que le incomodó, pero... ¿Pero por qué dice que se enojó? Bueno, para un cambio, un gesto, pues, un gesto de enojo. Ya. Eso es lo que lo noté yo y mis compañeros, pues, también le dijeron, entonces... Y después de eso, no terminó toda la sesión que estábamos, o sea, ya... La segunda ronda, entonces, abandona la red de negociaciones, deja al secretario, este, el secretario de él, a Campa, y, este, a Miranda. Sí, sí, sí. Con él concluimos el diálogo anoche, entonces... Y usted me dice que tiene reunión con la gente ahí en Ochislán a las 8 de la mañana. Sí, así es. Pues, en unos minutos más. ¿Cómo está el... cómo está la cosa, cómo va la cosa ahí en Ochislán? Este, pues, sí, el bloqueo, no se va a desbloquear nada, porque ya faltan... El punto principal es la cancelación de la reforma educativa. Entonces va a seguir este bloqueo aquí en... A ver, ¿el bloqueo va a seguir hasta que eroguen la reforma educativa? Así es. Hasta que deroguen la reforma educativa. Así es, entonces, la consigna... Pero eso no va a ocurrir, porque está en la Constitución. Exactamente. Ahorita también se está buscando una mesa... Con los... bueno, como... Bueno, como... Bueno, como... Bueno, como... Bueno, como... Bueno, como dice que no, él... No está en su mano, entonces... Tenemos que buscar una mesa de diálogo con el... Este... En el Senado y con la Cámara de Diputados. Pero... Ellos fueron los que le... Le dieron... Hablaron esa reforma, entonces... Tenemos que derogar con aéreos, entonces, para ver qué se puede modificar algo para que también la sociedad queda satisfecha y aceptar esa reforma, pero tiene que... Que se pueda modificar algo, pero no que se derogue, pues... Exactamente, pero que sea beneficio de la sociedad mexicana. Bueno, ya... Este... Ahora, en sus asambleas, ¿con quiénes hablan para ver el asunto de los bloqueos y con todo esto? ¿Con quiénes acuerdan? Con las asambleas totales de la sección 22. Esta de ahí es la máxima dirección. De que tanto, es la de ahí... Salen los acuerdos para poder accionar. Ya. Sí. Bueno, pues si le parece... Don Santiago, le hablamos al ratito a ver qué decide la gente ahí en Nochistlán, para ver si aceptan o no a esta comisión que vaya por parte de Gobernación, ¿no? Claro que sí. Salen. Muy amable. No, gracias a usted. Gracias. Gracias. Es Juan Jiménez Santiago, integrante de la Comisión de Nochistlán. Estuvo presente en la reunión con... en la Secretaría de Gobernación el día de ayer. Su hijo murió en Nochistlán el 19 de junio. Es padre de Yalit Jiménez Santiago. Tenía 29 años. Era chofer y murió por cuatro impactos de bala. Gracias.